Tomi, seguimos con más, con Fede ahora. Sí, seguimos con la actualidad, porque pasamos de uno a otra cosa, de algo a otro, así es, bandas, pero estamos ahora hablando de Boca, de Boca, de la Superliga. ¿Te acordás? Antes venía todos los lunes y te decía, va, tan, sigue, putero, va, va, va. Sí, ¿y ahora? Y ahora se cayó de la punta y no vuelve. Van tres partidos, muchachos, tres partidos de la Superliga. Bueno, pero preocupación un poquito en Boca por el rendimiento, si bien ayer no dispuso de todo el equipo titular, se trajo un empate nada más contra Huracán, un 0 a 0, bastante malo, la verdad, que para cerrar el domingo, los que se quedaron mirando, sentaditos en el sillón, con ganas de ver un lindo partido, nada que ver, la cancha de Huracán, mucho mejor de lo que había sido ese apelón contra River, ¿te acordás que era un chiquero parecía? Pero estaba linda. Bueno, aquí ya tuvo otro color la cancha, mirá qué verde que había, pero la verdad que los jugadores no la pudieron aprovechar. Boca, acá vemos algunos intentos, no tuvo casi situaciones demasiado claras el equipo del mellizo. Sí, Huracán, con un planteo claramente similar al que le había hecho estudiantes la semana pasada a Boca, que le ganó en la cancha de Quilmes. Huracán también salió a cubrirse, a luchar mucho en el medio campo y con una situación de Mancineri, el capitán de Huracán, fue la más cercana que ahora la vamos a ver seguramente. Boca sin Tevez, o sea... No, Tevez estaba en la cancha, Federico, no mientas. En un palco. Ah, bueno, está bien. En un palco. Lo estaba viendo. Mientras acá vemos este remate de Bufarini, que fue tal vez de lo más claro que tuvo Boca, después le queda el rebote a Guanchope Ávila, pero estaba en posición adelantada, igual cuando lo definió le había tapado el arquero. Te decía, sin Tevez. Entonces, en la semana hubo un rumor de que le habían planteado los jugadores más experiencias al mellizo, que no estaban muy de acuerdo con los planteos. Ahí empiezan a ser los jugadores a meterse en algo. Bueno, el mellizo lo desmintió. Sí. Dijo que no pasa nada, que solo es una cuestión táctica, una cuestión de elección que elige los mejores. Tevez viene sin jugar, viene estando en el banco de suplentes, y ayer, como decías vos, estuvo en la cancha, pero lejos, en un palco. Sí, bueno, está bien. Y adentro en la cancha no había nueve, después se trobó a Guanchope. Claro. Tuvo Zárate, Boca no convirtió, lo mismo que le pasó la semana pasada, así que una luz de alerta para el jueves que se juega. Para tanto, ya una luz de alerta. El tema es que esta semana, martes, miércoles y jueves, los equipos argentinos definen su futuro en la campaña libertadora. Y nadie, obviamente, se quiere quedar afuera. Obvio. Entonces, bueno, es un llamado a atención, porque el nivel del equipo, más allá de las individualidades, no está siendo el mejor. Pero, si querés, vamos a escuchar. Lo que vos digas, Fede, El Río. El mellizo después del partido, y también los jugadores de Huracán. Zárate es un nueve como Benedetto. De más técnico o de velocidad que un nueve típico de área como Guanchope. No sé por qué dicen que no es nueve, si juega de nueve. ¿Puedes traer nueve? Sí, bueno, también, puede jugar en las once posiciones, si quisiera. Pero sus posiciones, de nuevo, va a traer nueve. De enlace. No den tantas vueltas, no hay falso nueve. Juega de nueve, Zárate. No le demos vuelta a que haya un falso nueve y comparar a este equipo o esta situación táctica como la tuvo la selección argentina en un partido donde perdió. No le puedo exigir a los jugadores que jueguen por abajo de primera y con un buen fútbol en dos canchas donde la verdad no se puede jugar, porque las canchas son muy malas. Incluso la de Estudiantes del Pasto era alto. Entonces, sí le puedo decir que traten de hacerlo. Y hoy se vio determinado momento de buscar la jugada, pero era difícil. Ahora, cuando juega una buena cancha, sí, obviamente, le tenemos que exigir. Lo fundamental es que Boca no te desborde. O sea, vos podés tener un nueve en cancha, pero si no te desbordan, el nueve en cancha siempre está en inferior a la numérica. Y yo creo que hoy, más allá de Guanchope o más allá de Mauro, que son de características diferentes, creo que la clave estuvo en que Huracán nunca dejó que Boca lo desborde. Un rival muy difícil porque tiene mucha jerarquía. Cualquiera te puede aparecer en cualquier momento. Hicimos un partido en lo defensivo ordenado, siempre bien parado, siempre cubierto. Siempre éramos dos contra uno. Y bueno, creo que en eso estuvo la clave para que no nos lastimen. Muy tu bom. Ahí está. Alfaro contento, Damonte también, con el 0 a 0, un punto sumado ante Boca. Y el mellizo defendiéndose, ¿no? Esto de que no pone un nueve, no le gusta que lo comparen con lo que hizo Sampaoli. Así que ahí discutía un poquito con los árbitros. Y después, la verdad, ayer el mellizo tiró una situación, un rumor que el ambiente de Boca enseguida... Siempre hay rumor, siempre el cabaret de Boca no para nunca. ...sin chequear demasiado. ¿Qué pasó? Que decía, le preguntaron, obviamente, por lo que pasa en River, la suspensión de Zuculini. Dicen, no, pero me dijeron que tal vez se suspende la Copa Libertadores o que no se juega ese partido. ¿Pero por qué no se van a jugar? Por el tema, a ver, explíquemelo a la gente. Por el tema de Zuculini, que teóricamente no tendría que haber jugado porque estaba suspendido. Que no tendría que haber jugado desde antes. Sí. Que la Comebol dijo, sí, nos equivocamos, fue un error nuestro. El partido se va a jugar y Zuculini va a tener que cumplir ahora. Bueno, desde Boca ayer instalaron como que no se jugaba el partido, como que en el medio está el pedido de Racing por que sea eliminado River, o sea, que pase automáticamente a cuartos de final. O sea, ganar el partido en el escritorio, ¿no? Obviamente. Un rato después, la Comebol aclaró que se juegan todos los partidos, que no va a pasar eso. La Comebol es un desastre, nadie lo duda. Ya lo sabemos. Pero el partido se va a jugar. O sea, más allá de si estamos de acuerdo o no con que sea esa la resolución que tome la Confederación Sudamericana de Fútbol, el partido se va a jugar. Muy bien. Eso, digamos, la polémica que querían instalar es para que no se jugara el partido, digamos. Para ensuciar un poco más esta situación O que quede River, viste, el año pasado tuvo el doping, ahora puso un jugador suspendido. Juega en la cancha, no molesten. Ni más me invoca que se meta con River. Y hoy estamos esperando qué va a pasar con Independiente y Santos. Independiente ya está en Brasil, juega mañana, pero está esperando la resolución que le daría. Esto ya está, no está oficial, pero casi confirmado. Va a arrancar el partido 3-0 arriba por la mala inclusión de Carlos Sánchez en el equipo brasileño. Eso no, ¿tenía 3-0 arriba en pasar directamente? Sí, claro, bueno, como pasó con Saloneso. Ah, qué lindo, mirá vos. Por eso no, el 3-0 te clasifica prácticamente. Sí, ya está, olvidate. Un 3-0, digamos, Copa Internacional, Copa Libertadores, equipo fuerte, bueno, en fin. Al Barcelona igual eso lo ha remontado, me acuerdo. Sí, bueno. Tenía 3-0 abajo, bueno, el Barcelona está bien, muchachos, pero bueno, no importa. Bueno, le pasó a River que había perdido con Wisterman en Bolivia y después ganó 8-0. Sí, ya sé, era José Wisterman más o menos, claro. Jorge, Jorge, ahí está, Jorge. ¡Vamos! ¡Vamos!